Bueno, dialogamos con Fabiola Arenas, por ahí ya supimos, nos había anticipado también de este inicio de esta carrera para llegar a la papeleta, a la elección a las municipales 2021 y nada menos que al sillón alcaldicio. ¿Cómo estás Fabiola? Bien, gracias Esteban. Fabiola, cuéntanos, bueno, ya lo había anunciado a través de la Radio Naranja hace un par de semanas atrás, definitivamente vas de candidata a alcalde por Villa Alegre. Sí, efectivamente, ya estoy decidida. Bueno, la decisión ya se tomó hace bastante tiempo, pero soy muy respetuosa de la legislación, por lo tanto no lo había querido dar a conocer, pero ya estamos en un periodo de que hay que inscribir la candidatura, así que efectivamente voy a postular a la alcaldía. ¿Cómo nace esta idea? Vas de forma independiente, pero ¿cómo se gesta esto? Por ahí me decían, ¿quién es Fabiola Larena? Bueno, yo por mi trabajo, yo sé que trabajo mucho tiempo en progresar, pero ¿cómo se gesta esto de postularse? En forma independiente también. Claro, es que mira, en realidad yo ya llevo en la comuna trabajando, voy a cumplir 24 años, digamos toda mi vida laboral la he desarrollado acá en Villa Alegre, desde el año 96 que empecé con el censo agropecuario, en esa época estuve a cargo de la comuna de Villa Alegre y de San Javier, pero con oficina acá en Villa Alegre. Después de eso me pidieron hacerme cargo del PRODESAL, de formar este programa, porque este era un programa piloto, y ya llevo tantos años trabajando en eso, que veo en realidad que a lo mejor podría hacer muchas cosas por esta comuna. He recorrido ya todo el campo, o sea, yo conozco toda la comuna, los sectores rurales, y no sé, es como un desafío personal tratar de hacer algo más por Villa Alegre. Me siento parte de esta comuna, me gustaría tratar de hacer cosas. Bueno, nosotros siempre en Biográfico tenemos un pensamiento y una opinión bastante crítica por la gestión actual del municipio, y uno de ellos es el poco desarrollo de nivel municipal de lo que es el área rural. Hay ahí un estancamiento bastante visible, y realmente ha sido el PRODESAL el que de alguna manera ha tomado ese rubro, esa materia que debiera depender también más el municipio hacer lo propio. Mira, efectivamente, nosotros, como te digo, el año 97 partió el PRODESAL en la comuna. Yo puedo decir que fui la fundadora de ese programa, yo lo formé, lo hice funcionar. Fui el primer profesional que llegó a ese, digamos, mini departamento. Y hoy en día nosotros somos cinco profesionales, tres agrónomos, dos técnicos, más un administrativo que una secretaria, en total somos seis. Trabajamos con 280 agricultores de la comuna, con familia, porque para nosotros un agricultor es una familia. Y desde ese entonces, que yo recuerdo que la actividad agrícola en Villalegre era arroz, trigo, principalmente, eso era lo que tenía la gente, y hacía chacarería, algo para mantenerse, para el autoconsumo. Y hoy en día, la actividad agrícola en Villalegre, quedan muy pocos arroceros. Tenemos muchos maiceros, pero producción de grano, pero tenemos una comuna ya tecnologizada, trabaja mucho la hortaliza, hay sectores que cultivan casi todo el sector con cebolla, flores, tenemos mucho invernadero, hay mucha tecnología de punta. Y efectivamente yo creo que la municipalidad está al debe con la actividad agrícola. Lamentablemente nosotros solamente cubrimos una parte, una parte mínima, que es toda la gente más vulnerable. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas más. Sí, efectivamente. Y bueno, y aparte del sector agrícola, que es donde yo me manejo muchísimo, yo desde el año 97, que también estoy haciendo clases en el liceo, en el FAE. Ya justo en ese año que llegué, tuve la oportunidad también de integrarme al cuerpo docente, y también formamos las especialidades en ese tiempo. elaboración industrial de alimentos, me acuerdo que también fuimos parte de la formación de esa especialidad, ya de esas modalidades duales que se llaman ahora. Entonces, por ese lado también conozco un poco la educación de la comuna. Estoy relacionada con los docentes, con los estudiantes, con los apoderados. Entonces, me siento una mujer capacitada, me siento muy, ¿cómo te lo puedo decir?, muy informada de la situación de la comuna, tanto lo que hay fuera del municipio como dentro del municipio. Yo trabajo en las dependencias municipales, conozco los funcionarios, conozco los departamentos, y, como te digo, yo toda mi vida he estado ligada al servicio, al servicio social. Me gusta, me gusta desarrollar cosas, me gustan los desafíos. Por lo mismo, quiero tratar de hacer algo por esta comuna. El liceo, Tire, hoy por hoy, cuenta con muy poquito, ya que lo mencionaste, en matrícula, teniendo una dependencia de lujo. Definitivamente, ahí hay que no tratar, sino que dar un auge diferente a nuestro liceo técnico. Mira, de todas maneras, es cierto lo que dice. Yo creo que el liceo Francisco Antonio Encina ya tocó fondo. Nosotros ahora estamos en una etapa de despegue. La gente nos dice, los apoderados nos dicen, que el liceo está cambiando, que les gusta cómo están trabajando el profesorado con los chicos, les gustan las especialidades que hay. Yo creo que podemos despegar y capturar más matrículas. Ahora vamos a estar a la espera, sí, de lo que sucede el próximo año, porque ya los liceos municipales y colegios van a ser traspasados. Entonces, también vamos a estar ahí al pendiente. Y esto de ser independiente, Fabiola, a política, ¿cómo se llega, se toma esta decisión? ¿Sabes que voy sola? Voy con la gente que realmente me quiere apoyar, pero no de la mano de un partido político. Sí, mira, yo nunca he militado en ningún partido. Tampoco puedo decir que soy simpatizante de alguno. Desconozco cuáles son las bases de los partidos. Yo creo que, así como yo, hay mucha gente que ya no queremos depender de un partido político. Yo creo que la política no es mala. El problema son las personas que se involucran acá y cuando están involucrados con un partido. Por lo mismo, quise tomar la decisión de ir como candidata independiente y no apoyada por ningún partido, sino apoyada por los recursos de mi familia, digamos, por mi patrimonio familiar. Porque el ir apoyada de un partido político considero que es como lo mismo que ser militante de un partido. Entonces, yo entiendo que hay personas que quizás nos pudieran ayudar muchísimo en la gestión municipal, pero tenemos que hacerla con una mirada más técnica, no con una mirada de favores políticos. Entonces, esa es mi intención, digamos, de poder llegar al municipio, de tratar de hacer una gestión más técnica. Eso es lo que quiero. Por lo pronto, sabemos que has estado en los campos, has estado en los sectores. ¿Cómo lo tomó la gente que te conoce en los campos, principalmente, donde, hay que decirlo, es la gente que más te conoce? Porque en el pueblo hay gente, pero si tú ella puede preguntarse quién es. Claro, claro. Hace muchos años, muchos años, que la gente en el campo me ha mencionado por qué, señora Fabiola, usted no postula un puesto de concejal, por qué no se involucra más en el municipio. Yo siempre les mencioné que quizás llegado el momento iba a considerar esa solicitud. Llegó el momento y cuando algunas personas me preguntaron, yo les dije, ¿sabe qué? Sí, lo voy a hacer. Y gracias justamente a toda esa gente del campo que ahora sabe, que me apoya, es que vamos a inscribir la candidatura. O sea, yo en este momento me siento súper contenta y me reconforta el alma, el espíritu, porque la gente me ha apoyado, pero incondicionalmente. Yo sé que todas las personas que ofrecieron firmar para la inscripción de mi candidatura van a venir a hacerlo. Hoy día presentamos ya la carpeta y ya hoy día llegaron personas a firmar. Mañana viene un gran volumen de gente también a firmar. Entonces, la gente lo tomó súper bien. Espero que así como esta gente del sector rural me apoya, espero también que la gente del radio urbano confíe en mí, confíe en una mujer profesional. Yo soy ingeniero agrónomo y con especialidad en agronegocio. Entonces, que me den una oportunidad para poder llegar a esta administración municipal. Ahora, todavía estás trabajando. Tienes que hacer un break, tienes que hacer una pausa, sin goce de sueldo, ¿cómo funciona eso? Sí, yo estoy trabajando actualmente en el PRODESAL, tanto como en el liceo. De acuerdo a la legislación del CERVEL, nosotros recién a contar del 11 de febrero ya se puede hacer una propaganda más informativa. A contar del 11 de marzo, ya podemos hacer una propaganda electoral de lleno. Entonces, sí, efectivamente, yo voy a salir con un permiso, un permiso sin goce de sueldo, aproximadamente por un mes y medio, hasta que sean las votaciones, que son el 11 de abril, para dedicarme a que la gente me conozca. Yo sé que estamos en una situación complicada, estamos en un periodo de pandemia, no podemos hacer reuniones, tenemos que ser muy respetuosos en ese sentido. Yo no quiero contagiar a nadie y que tampoco yo ser contagiada, porque en estos momentos yo creo que no tengo el virus o quizás no lo he tenido, pero al final nunca sabemos. Entonces, hay que ser muy cauteloso y prudente en ese sentido. En la medida de que la gente me quiera conocer, yo no tengo ningún problema de estar en algún lugar si me lo solicitan, pero siempre tomando los recuerdos necesarios. Y ya llegará en su momento algunos volantes informativos para que la gente ya conozca más de mi persona. ¿Cuál es el Villa Alegre que sueña, Fabiola, o piensa? ¡Ay, yo sueño con un Villa Alegre feliz! Como lo dice el nombre de la comuna, que sea una Villa Alegre. ¡Ay, me encanta! Tengo tantas ideas en mi cabeza. Yo creo que sueño despierta. Menos mal que soñar todavía es gratis. Tengo muchas ideas que me gustaría desarrollar. O sea, me gusta la naturaleza, me gusta la actividad cultural. Para que la gente sepa, yo participo en un conjunto folclórico. Me encanta el deporte, me gusta la música. Entonces, me gustaría hacer tantas cosas, pero por lo pronto me gustaría que Villa Alegre fuera una comuna feliz. Pero es una comuna que tiene problemas económicos, tiene problemas con la educación, que no va a hacer el traspaso. ¿Te vas a encontrar con una comuna con bastantes dificultades? ¿Le han tomado el peso a eso? Sí, sí. Mira, cuando me preguntaron si estaba segura de esta decisión, de este desafío que quería emprender, efectivamente, uno de los puntos de análisis fue esta, lo que tú mencionas, digamos, el nivel de endeudamiento que tiene la comuna. Yo lo tengo absolutamente claro, pero soy una convencida que podemos lograr cosas a pesar de ese endeudamiento. Yo creo que hay capital humano que podemos rescatar, hay capital humano que se puede comprometer sin mayores recursos. Entonces, nos va a costar, si yo creo que toda la comunidad de Villa Alegrina sabe que la municipalidad no está en condiciones económicas. Yo sé que nos va a costar, pero sabes que tengo la fe y tengo la creencia que lo podemos lograr. Yo creo que hay acciones que podemos hacer sin tener mayores recursos. Ahora, también, tenemos que pensar que hay que fortalecer varios departamentos. Si hay uno de ellos, el departamento de proyectos fomento. Entonces, yo creo que hay que buscar las instancias, que se puede, pero para eso hay que estar involucrado, hay que estar involucrado con la administración. Pero Fabiola, la arenas, es talquina. Arenas, por favor. Es talquina. Sí, soy talquina, soy nacida, criada, educada en Talca. Pero sabes que no considero que sea un impedimento para llegar a esta administración municipal. Y te lo voy a decir por una razón. Yo nací, me crié, hice mi mundo profesional, mi educación en Talca. Pero yo en Talca solo voy a dormir. Yo pernocto solamente en Talca. Ya voy a cumplir 24 años aquí que le he dado todos mis pulmones a la comuna de Villa Alegre. Yo estoy todo el día acá. Si yo llego a Talca solamente es como una comuna de paso que yo voy a alojar. Ahora, si me dices claro, tú eres de Talca, pero yo también te podría preguntar ¿te asegura que una persona villa alegrina va a realizar una mejor gestión? ¿Por qué yo no lo podría hacer no siendo villa alegrino? Entonces, yo villa alegrina me considero de corazón. O sea, y con mi gente del sector rural y con mi estudiante y me he apoderado, yo lo he dado todo. He dejado todo mi esfuerzo aquí. Yo me considero una mujer villa alegrina. Si lo único que claro, duermo en otra ciudad. Pero, ¿a cuánto estamos de Villa Alegre? ¿A 30 minutos? Media hora. Entonces, no lo considero que sea un impedimento. ¿Y qué dice la familia? Mi familia está feliz. Sabes que ellos están más entusiasmados todavía. Ellos saben que desde que me vine acá a Villa Alegre el año 97, ellos saben que a mí me gusta mucho esta comuna y lo he dado todo. Ahí están los mismos juegos campesinos. Tú sabes que los juegos campesinos los trajimos. Antes que los tomara la municipalidad. Antes que los tomara la municipalidad, digamos, los traje yo. Les hice una propuesta a un grupo de agricultores que ellos que ellos me dijeron, yo les dije upa y ellos me dijeron chalupa al tiro, vamos, nosotros la apoyamos y fue un esfuerzo solamente humano. mi conjunto mi conjunto mi conjunto folclórico al cual yo pertenezco, ellos también me dieron todo el apoyo. Los primeros años de los juegos campesinos nosotros los sacamos a pulso. Entonces, era una actividad tan bonita que hacíamos en la finca y yo le agradezco a todos los agricultores y la gente de la finca que nos apoyó y de todos los sectores que después fueron a participar. Entonces, yo siempre he dado lo máximo, lo mejor de mí para esta comuna y yo me considero parte ya de ella. mira, quizás en algún minuto me voy a venir a vivir acá, si puede ser, porque ya, bueno, para que la gente me conozca un poco más, yo tengo un hijo y mi hijo ya está grande, tiene 18 años, entonces, y más mi esposo, mi componente familiar, somos tres. Entonces, ya no está esa preocupación de criar a mi hijo, porque yo dentro de mi de mi forma de ser, yo tengo muchos valores y uno de esos, yo siempre dije, pucha, si yo voy a ser mamá, quiero ser mamá criando yo a mi hijo, formándolo, dándole valores. Ahora ya mi hijo está grande, es un hombre, entonces, ya puedo dedicarme 100% a esta otra misión, a este desafío, que me encantaría hacerlo, me encantaría tratar de ayudar un poco más a esta comuna. Bueno, el diálogo con Fabiola Arenas ratificando esta campaña, esta pre-campaña a alcalde, ya con el proceso de firmas, la primera conversación de varias que vamos a tener de aquí en más con respecto a este futuro político, futuro político, ya acá en la comuna de Villa Alegre. Fabiola, muchas gracias, que tenga mucho éxito y el mensaje a Villa Alegre. Bueno, muchas gracias a ti Esteban por darme esta oportunidad y a toda la comunidad de Villa Alegrina, el radio urbano, el radio rural, confíen, confíen en lo que pueda ser una mujer. Yo creo que no voy a menospreciar a los varones, de ninguna manera, pero tenemos bastantes, muchas capacidades. Visualizamos más allá, más allá del horizonte, hasta como un sexto sentido muchas veces. Confíen en nosotros, denme la oportunidad de demostrar que podemos hacer cosas por Villa Alegre. No va a ser un camino fácil, eso lo tengo absolutamente claro, pero sí voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño, todo mi corazón en sacar esta comuna adelante. Así que te agradezco enormemente esta oportunidad y un saludo a toda la gente y confíen en mí. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!